Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Okay. Listo. Vale. Ya lo arreglo. Vale. No. Ya. Listo. No hay problema. No. Es por favor. a ver, no importa, voy, lo llevo y vuelvo el otro es 12 y 40 pero no lo voy a ver, no sé si podes, me dijo a la tarde, a las 12 ahora que digo que no puede, chao, y ahora lo veo a la tarde no tengo idea, el tema es que todavía no puedo, no sé nada, me estoy enterando de todo ahora no, 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 no hay problema, diría y sería lo ideal, igual yo a las 2 puedo, porque no puedo el de las 16 y 20 pero por eso, a ver, todo depende de donde sean los partidos, que todavía no puedo averiguar no, yo depende de muchas cosas, depende ahora de donde sean los partidos en el domicilio, antes, en el CPM, en la lancha 1, no hay problema dale, dale, no importa dale, dale, no importa dale, dale dale, 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 dale ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.